Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y ha empezado como hoy Mi música no discrimina a nadie así que va a jugar Con un minuto no se muere, la fiesta va a ser muy difíciles Yo soy la pena de los dentes, mi gente no se detiene Yo soy la pena de los dentes, mi gente no se detiene Yo soy la pena de los dentes